Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Castlevania Love of the Saddu Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos nos quedamos en este laberinto Que ya me acuerdo Nada, vamos a ver si salimos de aquí tío, vamos a ver Vale, ahora va eso, ahí Pero esto no tiene nada que ver por ahí No No No, no, quieto, quieto, quieto Quieto Ah, mirad, tenemos que conseguir todo otra vez, ¿no? Vale, esto viene para acá ahora Quieto Vale No Aquí Una más de vida Tenemos que ir al otro lado yo creo, ¿eh? Pero antes vamos a mirar No sé, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno A ver Bueno, sobre todo muchas gracias a todos los que estéis ahí siguiendo la serie Muchas gracias a todos, gente Y... vamos a ver Aquí ya no... 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 Vaya Acima me quitan vida, guay Nada, pues ahí no hacemos nada, ¿eh? No Entonces, ahí nada Vamos a ver Que esto es un laberinto que te cana Eso sí, tío Tiene más puzzles Tengo el 2 ya Lo compré No sé si os acordáis que os dije que... No me gastaba 30 euros Y la verdad que este fin de semana pasado Estuvo a 7 euros en Steam Y aproveché Porque tenía dinero, ¿sabéis? Si no, no... No hubiera podido ser Vale Quieto Y ahora... Menos mal Si antes hablo ¡Hala! Ya está, tío Málgame, tronco Bien Menos mal Vamos allá Estoy sequito hoy, ¿eh? Hostia ¿Qué pasa? ¿Que se va a hacer grande o qué? Mira, ahí vive todavía Una de una Una de vida Una de las otras Ver habilidades Vamos a ver habilidades Movimientos avanzados Tenemos No, no Ya está todo Ya lo Ah, pues entonces No, armas secundarias No, monturas Nada Poderes de reliquias La de 2500 ¡Ay! Casi Impacto de sprint Termina un sprint Con una explosión Hecho ¿Me he pillado? Sí, porque tenía mil y pico Continuamos Aventura Observatorio Cromático Aquí tengo todas Aquí tengo todas, tío Bien Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination This hellish place Is enough to thwart Any man's resolve And yet Gabriel seems Completely willing To continue To the bitter end I hardly recognize My old friend now A steely resolve Has taken hold And compassion Is now gone From his heart He doesn't sleep These days More's the pity He just rages At the world And those creatures That dare to confront him This next challenge Will tax his mind further And I fear It may break it Forever 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 Como mola, tío Wow, dice que No sé qué de la mente Ha dicho, tío Bueno Vale, esto Vamos a cogerle esto Vale, ya estoy a tope Esto se puede Nada ¿Esto qué? ¿Qué hace esto? Hostias Otro pulle, tío Pero si acabo de salir De uno, tronco Mover lenta Necesitas una lente Para usar el mecanismo Ah, qué guapo Vale, vale Sal Vale, que por ahí ya puedo Joder, macho Si acabo de salir por uno Por un pulle Ahora me quieres meter en otro Madre mía Vale, aquí hay algo Bueno, bueno, bueno No, si No Acabo de entrar en otro ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¡Hostias! Cuidado Cuidado De capullo No, 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 no No Vale, fuera Pude con la mosca Me puedo llevar más Ah, vale Saunadas A ver ¿Ya está? Sí Bueno, pues vamos para abajo A ver qué pasa Ah, mira Hay más Pude con la mosca Pude con la mosca Pude con la mosca Capullos Quieto Quieto Y coge esto Vale ¿Qué tenemos aquí? Un pergamino de viaje Vamos a leerlo Otro pulle, tío De alguna forma estoy convencido De que estas parales dosas del suelo Son la clave para abrir esta puerta Conseguir Iluminar una parte de ellas Utilizando mi magia Gema oscura Pero no puedo hacerlo Si fue suficientemente rápido Como para activar Todas ellas ¿Cómo? Pero entonces ¿Cómo lo hago? No puedo, tío Se han vuelto locos ¡Guau, chaval! Madre mía Esto está lleno de pulles Y cosas Esto sí que no me lo esperaba, tío Y el gato ahí Eso no puede hacer nada, ¿no? Claro, es que se va Entonces Si se piran ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué va? No puedo A ver Se pira Ni corriendo Pues tiene que llevar Lo mismo Alguna combinación O algo No, es que se pira Se pira No ¿Qué va, tío? No Buah Apaga y vámonos Tronco La más Aquí ya sí que sí Ya me han tomado el pelo aquí Porque no es normal ¿Cómo hago yo esto? No Dagas Ni de coña, tío ¿Qué quieren que haga yo aquí? ¿Qué? No sé Aquí ya sí que no lo sé Sí que no lo sé Su puta madre, tío ¿Qué hago yo aquí ahora? ¿Qué va? ¿Qué va? Ni saltando Ni llegando ¿Qué dices? Ni de coña ¿Sabes? O sea ¿Qué quieren que haga yo aquí, tío? ¿Qué va? Digo, alguna combinación tienen o algo Pero que dice Ni de coña ¿Ves? Digo, no, no Y con la luminosa No se queda ¿Qué hago yo aquí, tío? No lo sé Y es que aquí ni nada, tío Vaya tela Pero marinela Esto sí que no me lo esperaba A ver Eso será para cogerlo de ahí ¿Pero qué me estás contando? Me puedo llevar más hadas Ah, las hadas A ver Ya otra vez por aquí Que ya más o menos Sé cómo va Vale, ya está Me ha tocado verlo, eh Me ha tocado verlo, tío Porque No No daba con ello Bueno, vamos allá Y la mosca por ahí, tío Se sale Vale, a ver qué tenemos Ahora la verde Hostias ¿Qué pasa aquí? Qué capullo es Qué capullo es Pero mira que es, eh ¿Vale? Ya me ha abierto Bueno, pues ahora tenemos la verde Me imagino que será otra cosa ¿O qué? ¿Otro puzzle o algo de esto? Vamos a ver Joder Me ha costado un poquillo, eh A ver La verde Ahora para allá Vale Vamos para allá Vamos a coger A coger A coger Vamos a coger Vida Y esto también Hay tres pruebas Por lo que veo Coge vida Bien Vamos a ver Qué tenemos, tío Yo prefiero un boss, eh Bueno, de estos Hijo, me da igual Cuidado, cuidado, cuidado Eh, ya estamos Pero bueno, ya estamos Pero Vale, tío Te vas a calmar Pero bueno, tío No, 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 no Aquí no Pero vamos a ver La cámara, tío ¿Qué pasa? Ah, muy bien Dí que sí ¡Hala! Toma ya ¡Vamos! ¡Qué capullo! ¡Qué solto! ¡No, no, 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 no ¡Hala, y me da! Muy bien ¡Hala, hala, hala! ¡Pero, tronco! ¡Hacha, tela, tío! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Ya vamos a sustentar completo! Vale ¡Qué capullos, tío! ¿Y ahora qué qué? ¡Ah, muy bien! ¡Se sale! Y ahí hay alguien ¿Cómo paso yo ahí? ¿No puedo? ¿Qué hago yo aquí? ¡Ah! Pero quiero coger eso que había ahí, tío ¿Cómo cojo yo eso? No me deja No me deja ¿Por qué? ¿Pero qué me estás contando? Vale Si la cámara quiero ir para allá ¿Ahora qué pasa, tío? Ah, vale Por aquí No No Vaya tela, tío No, 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 no Si me mato yo solo Perdonad, eh Pero, pero, pero Vamos a ver Que para el otro lado, tío Vaya tela De verdad Me va a matar No sé dónde estoy Es que no sé dónde estoy Se sale, tío Te lo juro que se sale De verdad, eh Es increíble Increíble, tío De verdad Que vaya tela ¿Por qué todo me pasa bien, tío? De verdad Mueve Y el otro mueve Madre mía, tío Es para flipar, de verdad Y para coger Eso, tío Y que al final No he podido cogerlo Bueno, bueno A ver Si para mí Que tengo que hacer Otra vez lo del otro Vamos Al lío Nada, ya lo cogeré No pasa nada, gente Ya lo pillaré Qué capullo Pero Ala, muy bien Toma ya Qué fuerte, tío Cuidado, cuidado Cuidado Ala, toma ya Toma Toma Vamos ahí Toma Por el otro lado Vaya tela, eh Ala Por el otro Madre mía Vaya de verdad, eh Joder Si es que ven Los dos a cuchillo Me están dando más que antes Tío No es normal Esto no es normal Pero qué pasa aquí Vamos a ver Madre mía Madre mía Yo flipo A tomar por culo Pero es que es alucinante No sé, gente Que ha pasado No lo sé No lo sé Porque es que Antes les he dado No sé, tío Me han dejado loco Te lo juro Loco Nada, guay Se sale Se sale, tío Se han vuelto Súper inventibles Ahora, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo De verdad No lo entiendo Te lo juro Loco Madre mía Es alucinante Con la mierda esta De los puzzles, tío Qué asco, de verdad A ver, mueve Baja para abajo Y mueve Y sal Venga Qué fuerte, tío La paliza que me han pegado Entre los tres, colegas Ha sido flipante De verdad, eh Vamos a usar esto Ya estamos Venga, fuera Menos mal Uno, ya Cuidado 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 que me la lían Fuera Fuera Pero macho No lo veo No lo veo ¿Dónde está? Pero bueno Vamos a ver Tipante, tío Tío, es que no es No sé No es normal A ver Ah, pues no Ahora Ahora sí Vale, pues ya está A ver si hay un Algo para poder entrar Pero no La llave blanca La llave blanca No sé qué será Bueno, vámonos Nada, no sé cómo se cogerá eso, gente Antes me han matado, tío Bien, vamos Vámonos Que le den Y fuera Porque es que por ahí no puedo pasar, tío ¿Qué va? Nada Y por aquí no hay nada Bueno Ya lo pillaré, chicos Llave blanca ¿Qué llave blanca, tío? La llave blanca ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Vamos a coger vida Vale Y vamos a pillar esto Llave blanca Llave blanca No tengo Ahora miramos ahí A ver A ver No sé Cómo va esto ahora ¿Será la otra? Necesitas una lente Claro, claro Claro, claro Sí, por eso Entonces lo que me ha dado ¿Para qué es? Ah, mira Allí detrás de eso hay algo Hay un caballero ahí Bueno, si me deja Pero no me deja No puedo, tío Ah, muy bien No puedo Bueno, será más adelante No tengo ni idea Bueno, ¿y por dónde paso, entonces? Por allá Por la... Por donde la roja puede ser Espera un momento A ver Mira, tío Roja con verde Amarillo Vale Vale Ustia, ustia No, 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 no Capullos Vale Vale, vamos a ver ¿Nos ponemos desde aquí? ¿Ahora? Menos mal La tontería esta Chaval Pues me ha costado Sudol y lágrimas, tío Has conseguido una lente azul Ah, muy guay Ahora me dejan aquí Mal de hecho Qué capullo es Qué capullo eres Venga, vamos Muy bien No, no, no Venga, fuera Bien Vale, ya está Bueno, ahora tenemos la azul Y nos vamos A ver Vamos a colocarnos Vamos a ver No 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 No, tío, no Joder A ver Es que Ah, vale La blanca Esa es la blanca, tío Vale Igual nos quedaría La morá Nos quedaría la morá Vale Vale, vida Vamos a pillar Esto Joder, se las trae esto, eh Tela Tela con este sitio Vamos a ver Por aquí Por aquí Ah, mira Por ahí se puede ir Por aquí Mira, un caballero A ver Qué tenemos Bergamino Relato de un caballero caído Clan Bernard Supuestamente Hizo un pacto con el demonio Que acabó con el propio edificio Poseído por la criatura Probablemente no sea más que un mito Creado por Para dañar la reputación De la familia Pero lo cierto es que algo Como eso podría explicar Por qué Tras siglos de existencia Nadie ha sido capaz de crear Un mapa completo Del Completo del castillo Incluso después De emplear gran cantidad de esfuerzo En ello Muy bien Vámonos Para arriba Vale A ver Claro Para acá ¿Qué? ¿Para allá? Vale Tú me das un mal rollo Que flipas No hay ni nada Hostia, hostia, hostia No, 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 no Gua, tío No, 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 no Me cago en la mar ¿Eh? Ahora Vale ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí? Ah, por aquí Ah, qué guay Vamos Bien Eh, espérate Eh, espérate Que creo que hay algo ahí Ah, no Vale No, 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 no Me cago en la mar Hostias ¿Qué hago yo ahí? Amigo Vale Vale Y aquí tenemos ¿Qué tenemos? Ah, mira Vale Pero guay ¿Y ahora qué hacemos? Vale 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 Guay Pero entonces ¿Qué hacemos? Anda ¿Y solo para esto, tío? No es normal Bueno Pues sí No hay nada más, eh O sea Solo para una de estas Numinosas, tío Para un poder Para el poder oscuro No había nada más ¡No, no, no, no! Poco la mar Es que no hay más Poco la mar Vale, vamos Por aquí Y ahora por aquí Y por aquí Vale Nada Volvemos otra vez Por donde A donde hemos ido Vámonos Vale ¿Cuál nos falta? La verde Esta de color ese Entonces Vamos a ver Vale Mira Mira Qué bueno Porque hay un caballero ahí ¡Oh, tía! Y este caballero Muy bueno Joder Dios, que me ha pegado Tía, chaval No, ve, ve, ve Me cago en la paz Vale, por aquí Ahí va Es saltante de tiempo Venga Fuera Claro Así no me dejaba antes Por esto, tío Bien Otra luminosa Perfecto Bueno Bueno, pues entonces Vamos a ver Cómo va Hay que conseguir Que sea mora, ¿no? Lo azul Bueno Sí, pero por ahí No hay nada Eh, eh, eh ¡Oye! Vamos Vamos Que caos morados 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 Vale, entonces ahí nada Y me va a tocar ese, verás Mira todos los que hay Pues flipo Hay que conseguir que sea morado A ver Ahora Ahora sí Venga sal Vamos a coger la vida Y ya está, nos vamos así Muy bien, y nos ha faltado el caballero ese que vimos Yo creo que ya está Ah, bueno, tiene algo Hostias Madre No, no, no Hala, venga, venga Hala, toma ya Hostia, tío Pero, y me dan No, 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 quieto Vale, 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 vale Que capullo Es que no veo nada, tío Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Fuera, fuera, fuera Madre mía Que capullo Que capullo Que capullo Madre mía Espera un momento Vamos a ello A ver si le sancio algo Vamos a saltarlo Ostias Ostias Que viden más Que viden más, tío ¿En serio? ¿Pero qué es esto, colega? Madre mía Madre mía Ostias Ostias La leche me voy a quedar ahí Miau Eh, cuidado Vale, vale, vale Vamos Tío, es que te dan con las agujas también ¿Sabe? No, no Ya no sé Tío, es que son tantos Qué capulloso De verdad ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cuándo van a morir? ¿Cuándo van a morir? Ostias Ostias Ostias, tío Venga ya Chaval Flipas ¿Sabes? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien, vamos Vale, bien, vamos Es normal, tío Vale, vale, vale Cuidado Venga, vamos ¿Ven? ¿Ven? Ostias Que manchao, tío Vamos Vamos, vamos Vamos, que ya está Vale, buena Y ahora ella ¿Y ahora ella o qué? Se acabó No me jorobes, tío No me jorobes, tío No me jorobes, tío Marie Marie Madre mía Fight it, Gabriel This is not your time Not now Too much relies on you I have nothing left I have done questionable things I have failed I envy you I envy you both I don't want to play anymore Hostia, tío Cómo mola Se acabó ¿Ve? La de vida Era la de vida La de allí Del otro lado Capítulo Vale Hecho Bueno, gente Pues nada Los vamos dejando ya por aquí Chicos Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like Que siempre ayuda En suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao 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 Gracias.